Buenos días mis hermanos y hermanas en este miércoles de la vigésimo octava semana del tiempo ordinario y la cuarta semana del sacterio este miércoles doce donde recordamos a nuestra señora del pilar es una advocación popular de la virgen de gran devoción en aragón españa esta fiesta se celebra en españa y en muchas otras partes de hispanoamérica elevemos nuestras alabanzas al señor bendiciendo a la madre por su sí por su presencia por su peregrinar en medio nuestro por estar siempre recibiéndonos y acogiéndonos y diciéndole a su hijo del vino que nos hace falta que el espíritu santo se pose sobre cada uno de nosotros y nos dé su gracia y su sabiduría señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza gloria al padre y al hijo y al espíritu que el espíritu santo como era en el principio por los siglos de siglos amén aleluya quien será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor le rinden honor la música y la luz el mármol la palabra y el color quien será la mujer que el rey y el labrador invocan en su dolor el sabio el ignorante el pobre y el señor el santo al igual que el pecador maría es esa mujer que desde siempre el señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a dios enamoró tú eres la gloria de jerusalén tú la alegría de israel tú el orgullo de nuestra raza el salmo 62 es el salmo que habla de nuestra sed de dios y de nuestra búsqueda de él mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agostada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré como de enjundia y de manteca y mis labios te alabarán jubilosos en el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tú eres la gloria de jerusalén tú la alegría de israel tú el orgullo de nuestra raza bendito eres señor en el templo de tu santa gloria alabaré 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 a mi señor criaturas todas del señor bendecita al señor ensalzadlo con himnos por los siglos ángeles del señor bendecita al señor cielos bendecita al señor aguas del espacio bendecita al señor ejércitos del señor bendecita al señor sol y luna bendecita al señor astros del cielo bendecita al señor lluvia y rocío bendecita al señor vientos todos bendecita al señor fuego y calor bendecita al señor fríos y heladas bendecita al señor rocíos y nevadas bendecita al señor témpanos y hielos bendecita al señor escarchas y nieves bendecita al señor noche y día bendecita al señor bendecita al señor bendecita al señor bendecita al señor bendiga la tierra al señor ensálcelo con himnos por los siglos alabaré 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 a mi señor Montes y cumbres, bendecita al Señor Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor Manantiales, bendecita al Señor Mares y ríos, bendecita al Señor Cetáceos y peces, bendecita al Señor Aves del cielo, bendecita al Señor Fieras y ganados, bendecita al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Hijos de los hombres, bendecita al Señor Bendiga Israel al Señor Sacerdotes del Señor, bendecita al Señor Siervos del Señor, bendecita al Señor Almas y espíritus justos, bendecita al Señor Santos y humildes de corazón, bendecita al Señor Ananías, Azarías y Misael, bendecita al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo Ensalzémoslo con himnos por los siglos Bendito el Señor en la Bóveda del Cielo Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Bendito eres, Señor, en el templo de tu santa gloria Sobre el Santo Pilar, Señora, guías y proteges a tu pueblo La alegría de los santos nos unimos con este salmo Cantad al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su Creador Los hijos de Sion por su Rey Alabad su nombre con danzas Cantadle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los humildes Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en filas Con víctores a Dios en la boca Y espadas de dos filos en las manos Para tomar venganza de los pueblos Y aplicar el castigo a las naciones Sujetando a los reyes con argollas A los nobles con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada Es un honor para todos sus fieles Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Sobre el Santo Pilar, Señora Guías y proteges a tu pueblo La lectura está tomada de Segunda de Crónicas En el capítulo 7, versos del 15 al 16 Mantendré los ojos abiertos y los oídos atentos A las súplicas que se hagan en este lugar Elijo y consagro este templo Para que esté en él mi nombre eternamente Mi corazón y mis ojos estarán siempre en él Ella es la Virgen Santa Luz hermosa Claro día Cantemos himnos de honor y de alabanza Ella escogió esta tierra para estar siempre con nosotros Cantemos himnos de honor y de alabanza Gloria al Padre y al Espíritu Santo Ella es la Virgen Santa Luz hermosa Claro día Cantemos himnos de honor y de alabanza Dichosa eres, Santa Virgen María De ti salió el sol de justicia Cristo nuestro Señor Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que, libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Hermanos En estas primeras horas del día del pilar Alabemos a Dios e invoquemos su misericordia Ofrezcamos al Señor nuestras obras y digamos todos Escúchanos, Señor Tú elegiste a la Virgen María como santa morada para tu Hijo Haz de nosotros el templo de tu Espíritu Escúchanos, Señor Padre de sabiduría, a ejemplo de María Que guardaba en su corazón los gestos y las palabras de Jesús Concédenos saber guardar tu palabra en un corazón puro Escúchanos, Señor Rey de reyes y dueño del mundo Que has glorificado a María en su cuerpo y en su alma Inclina nuestros deseos hacia las realidades eternas Escúchanos, Señor Tú nos has dado en la Virgen María una madre Haz que de palabra y de obra vivamos como verdaderos hijos suyos Escúchanos, Señor Ponemos en tus manos al Papa Francisco y todas sus intenciones Bendícelo y bendice su salud Escúchanos, Señor Por todas las autoridades eclesiásticas de la Iglesia Los obispos, los sacerdotes, los cardenales Presentarte todas las instancias que tienen poder de decisión dentro de la Iglesia Para que se dejen siempre conducir por la luz del Espíritu Santo y su sabiduría los llene Para llevar a tu pueblo por tus caminos Escúchanos, Señor Presentamos al Padre Elvin de los Santos y a sus compañeros sacerdotes Dales la perseverancia, dales la fuerza y la salud que necesitan Para seguir transmitiendo tu presencia viva en medio del pueblo Escúchanos, Señor Presentamos a la comunidad bajo el manto de María Santísima y a la Fundación Fudecami Bendice, Señor, todos nuestros esfuerzos por llevar a los más necesitados nuestra ayuda y propagar tu palabra Escúchanos, Señor Pedimos por todas las familias del mundo entero Pedimos a la Madre que así como ella formó la Sagrada Familia Y siempre estuvo atenta y vigilante Que vigile por las familias del mundo Que pueda pedir, que pida para las familias Ese vino que les hace falta Para que haya amor donde hay discordia Para que haya paz donde hay desesperanza y desasosiego Que el amor de Dios una a las familias Y mire a tantas que están viviendo situaciones difíciles Madre, pide para ellos el vino que les hace falta Escúchanos, Señor Ponemos en tus manos todas las intenciones De nuestros hermanos suscriptores que nos siguen a través de este canal Y que por las distintas redes expresan sus necesidades Escúchalos, Señor Escúchanos, Señor Y queremos presentar a tantas personas que están necesitadas de trabajo Que están preocupadas, angustiadas Porque se les dificulta llevar el pan diario a sus hijos Tantas personas que están pasando hambre y necesidad en el mundo Pero de manera especial en nuestro país Tanta gente que necesita ser ayudada Señor, ten misericordia Y permite que la situación mejore Para que puedan encontrar el trabajo que les hace falta Escúchanos, Señor Y ahora queremos pedir por nuestros hermanos enfermos Pidiendo la asistencia del Espíritu Santo Para que asista, acompañe, bendiga a cada uno de nuestros hermanos enfermos Esos que están postrados en cama Que necesitan de mano amiga Que estén en compañía Que necesitan ser escuchados, ser atendidos Pedimos a los hermanos que coloquen sus intenciones ahí en el chat Por cada una de esas personas que están tan necesitadas De afecto, de cuidados Tantas personas que están sufriendo en los hospitales Tantas personas que están siendo desahuciadas Personas con enfermedades terminales Presentarte a cada una de las personas que han sido presentadas En nuestro chat Por su salud Presentarte de manera especial al Padre Elvin de los Santos A Luisa Céspedes A Ingrid Meregildo A Sandy Hernández A Anacleto Sánchez A Doña Agustina Y tantos otros, Señor Que están pidiendo por su salud Escúchalo, Señor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios Todopoderoso y Eterno Que en la gloriosa madre de tu hijo Has concedido un amparo celestial A cuantos la invocan Con la secular advocación del pilar Concédenos por su intercesión Fortaleza en la fe Seguridad en la esperanza Y constancia en el amor Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo Amén Que el Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Seas amada Seas alabada Seas invocada Seas eternamente bendita Oh Virgen del perpetuo socorro Mi esperanza Mi amor Mi madre Y mi vida Amén Que tengamos un santo día En la presencia del Señor Y recuerden Que bajo el manto de María Santísima Cabemos todos Hasta mañana Y grandes bendiciones Virgen María Santísima Mustalla Gabcause Cen Re Gracias.